La Federación Colombiana Juntas Administrativas Locales capacitó a todos los ediles del municipio de Arauca con el fin de que conozcan la ley donde ellos devengarán algún salario por su trabajo. También se reunieron con el alcalde de la capital araucana. Sí señor, en este momento como federación vengo en una gira nacional, esta es la ciudad número 23 que visito para que los ediles sepan cuáles son su rol, cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes pero por supuesto cuáles son sus obligaciones con sus electores. El presidente de la Federación Nacional de Juntas Administrativas Locales, Juan Carlos Meléndez dijo que solo participaron 20 ediles del municipio de Arauca en la capacitación. Pues de verdad me siento bastante conforme, pues asistieron 20 ediles de 40 presupuestados hay una pequeña diferencia interna que hay entre los ediles en Arauca pero ya se dio un gran paso logrando unificar con el 20, el 30% de los asociados y hoy se logra ver los grandes resultados de ese primer ejercicio que estamos haciendo. El líder comunal a nivel nacional manifestó que se reunieron con el alcalde de Arauca para tratar el tema del pago de los ediles debido a la nueva ley aprobada por el Congreso. Sí, en este momento acabamos de salir de una mesa de trabajo con el señor alcalde en la cual nos regaló, estaba presupuestado inicialmente 5 minutos y duramos más de media hora en la cual le presentamos el proyecto de acuerdo para que se le reconozcan honorarios a los integrantes de la JAL. El señor alcalde es muy claro al manifestar que la actualidad presupuestal del municipio de Arauca está bastante precaria a raíz de la pandemia, a raíz del invierno, a raíz de las protestas pues las finanzas vienen bastante golpeadas pero no cerró la puerta del todo. Por la falta de recursos en la administración municipal de Arauca se realizará una concertación con el secretario de Hacienda. Se llegó a una concertación que se va a hacer una reunión con el secretario de Hacienda con el jefe de presupuesto en menos de 30 días en la cual van a participar tres ediles y donde se van a mirar las alternativas a ver si se arranca no con las dos unidades de valor tributario como lo manda la ley sino con un 0.50 o con una unidad de valor tributario en torno a los ediles que trabajen porque eso sí quedó claro que para que ellos exijan ese pago que se pongan la camiseta, que trabajen por Arauca y que les sean productivos al municipio de Arauca como servidores públicos. Este proyecto tendrá que pasar al Consejo Municipal de Arauca para su aprobación y así los ediles puedan obtener alguna bonificación económica. Por supuesto, es un proyecto de acuerdo con iniciativa del señor alcalde y debe ser presentado al Consejo Municipal para su aprobación y su reglamentación. En los próximos días, los ediles de la capital araucana se reunirán nuevamente para unificar la formulación de este proyecto que beneficia a estos líderes comunales.